Considerado un símbolo sexual en su natal Perú y en varios países de Latinoamérica, actualmente lo vemos en Estados Unidos como un galán de la telenovela Emperatriz, junto a la sensual actriz venezolana Gaby Spanik. Bernie Paz, actor de trayectoria internacional, quien ha grabado en más de 17 telenovelas en Perú, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos. Bernie Paz, actor de trayectoria internacional. Y este mes es la portada de la revista Eventos. Y aquí les tenemos todo lo que pasó detrás de cámaras de la fotografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!